Juan Manuel Casella, cuéntenos un poco, digo, ¿qué anda haciendo en la tarde de este martes por la ciudad de La Plata? Visitando a los amigos en primer lugar, reuniéndome con él a conversar sobre la situación del partido, la situación de la provincia, la situación del país, tratando de lograr una mayor dinámica para la Unión Cívica Radical, una acción política más definida, procurando convencer a la gente acerca de la necesidad de fortalecer del sistema político argentino, que está disperso, que está demasiado cargado de individualismo, es decir, haciendo política, como hice toda la vida, a través del método habitual de sentarme en un café a charlar con los muchachos, más o menos así. Además, con la ventaja de que aprovecho la oportunidad para hablar con algún periodista amigo que puede transmitir alguna idea que podamos formular. Y, Casella, usted me decía, bueno, viendo cómo está el país, digo, ¿cómo ve el país en este momento, en el gobierno del que el radicalismo es parte, de la coalición Cambiemos con el Presidente Macri? Lo veo complicado estructuralmente. Veo un país donde hay un 30% de pobres. Y esa es una situación complicada para este gobierno, para cualquier gobierno, para la sociedad argentina en su totalidad. ¿Por qué es complicada? Porque nosotros ocupamos un territorio que produce alimento para 400 millones de habitantes y tenemos un 30% de nuestros habitantes con hambre. Es inexplicable, inexplicable. Es un problema político, porque la distribución es un problema político. Creo que ahí tenemos la fuente de ego, una situación inmoral, pero también una situación crítica desde el punto de vista de la convivencia, una situación peligrosa desde el punto de vista de la seguridad. Y, por lo tanto, creo que Argentina está complicada. ¿Cómo veo al gobierno? Veo a un presidente que tiene una formación determinada, viene de la empresa privada, que, por lo tanto, está educado él y la mayor parte de sus funcionarios para maximizar la rentabilidad, que, por lo tanto, tiene que acostumbrarse a manejar las cosas públicas, porque las cosas públicas no se fundan en la rentabilidad, sino en el bien común. Y, además, veo a un presidente que hace esfuerzo por no parecer como menemista, no parecer como privatista, como aperturista, es decir, evitando que lo confundan con Menem, sabiendo que hay un sector político que se enfrente para la victoria que está dispuesto a crearle cualquier situación conflictiva que lo perjudique. Y veo un radicalismo que cumple parcialmente su función, porque no tiene la influencia que debería tener en las decisiones estratégicas, y eso no se le puede imputar a Macri, sino que hay que imputarse a la falta de energía con la que el radicalismo plantea su punto de vista. Y, a un año y pico de gobierno, ¿cómo cree que impacta, digo, la famosa herencia recibida en la gestión hoy? Y, bueno, impacta de forma determinante. Voy a aclarar, creo que impacta de forma determinante, fundamentalmente en el tema de las tarifas, pero pierde eficacia a medida que pasan los días. Porque es verdad lo de la herencia recibida, pero se me gasta como argumento invocar la herencia recibida. Lo digo con claridad. ¿Y la provincia Vidal? Confío en que algunos de sus objetivos sean reales. Yo le escucho a Vidal hablar de combatir a la mafia policial, combatir a las mafias del servicio penitenciario, mejorar el nivel de seguridad pública. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y la acompaño en esos objetivos. No estoy en condiciones de verificar si esos objetivos son perseguidos con las políticas adecuadas. Usted me decía que en realidad no es culpa de Macri, sino del radicalismo, de la relación, la acción que lleva dentro de la coalición y dentro del gobierno. Digo, ¿qué es lo que usted ve que está faltando en este radicalismo? Está faltando, primero, acceso a una mesa orgánica de definición de estrategia. La coalición es un... Cambiemos, es un partido... No es un partido, es un movimiento político integrado por tres partidos políticos. Por el PRO, por Coalición Cívica, por la Unión Cívica Radical. Lo mínimo que debería tener es una mesa de discusión que permita que los tres partidos opinen sobre las estrategias que se van a aplicar en el gobierno. Que los tres partidos lleven sus propuestas, que los tres partidos tengan donde volcar sus críticas, porque ahí todo gobierno tiene espacio para la crisis. Eso no existe. Existe un grupo, tres o cuatro dirigentes radicales que se reúnen una vez por semana con Peña, pero es para notificarse de lo que se resolvieron y no para participar en la decisión. Y creo además que al radicalismo le falta comunicación con la gente. La comunicación es esencial. Hay que hacer saber al gobierno la opinión del radicalismo sobre su gestión, pero hay que hacerlo de manera pública para que el pueblo también se entere de cuál es la opinión del radicalismo. Usted me habla de partidos políticos, pero digo, en esta coalición Cambiemos, si uno analiza, ve, por un lado, un partido que es de una sola persona, que es Carrió, el PRO, que es un grupo de amigos, y el radicalismo es un partido a la vieja usanza que la pelea por sobrevivir. Y la pregunta que digo, voy a esto, en ese contexto, el radicalismo también, en los años kirchneristas no han cambiado todo y el radicalismo también se ha convertido en un partido de personas. Digo, a ver, Sanz hace lo que quiere, el presidente del partido no se sabe dónde están y quién es salvo que gestiona como intendente, y en la provincia de Salvador se juntó con los amigos. Yo creo que usted marca una característica de la política argentina que efectivamente también afectó a la Unión Cívica Radical. Es la tendencia a la dispersión y al individualismo. El radicalismo se contagió. La tendencia al individualismo la puso en marcha Mene. Yo decía en aquella época, tenía un discurso, decía, muchachos, cuidado, que el menemismo es contagioso. Y efectivamente contagió a toda la política argentina. El individualismo, la tendencia a transgredir los límites, la tendencia a transgredir los límites es una herencia del menemismo, perfeccionada por el kinerismo. Entonces, digo, es cierto, esa tendencia a la dispersión, es cierto que el radicalismo aparece como un partido de los 90, del siglo XIX, que no ha sufrido todavía... El siglo XX, digamos. O desde el comienzo del siglo XX, que todavía no ha sufrido su proceso de transformación. Pero es la única organización vigente. Como usted señaló, el PRO no existe como partido, existe como un club de admiradores de Macri, y Lilita no existe como partido, existe como el club de admiradores de sí mismo. Entonces, el único partido estructurado que debe modificar su organización para modernizarla, pero no debe suprimir la organización. La tentación es reemplazar una organización vieja por ninguna organización. Y eso es muy malo. Y cuando la Chedeta pregunta, pensaba en esto. Usted me dice, la mesa de Cambiemos no funciona. En realidad, tampoco funciona una mesa de la Unión Cívica Radical donde los distintos sectores conversen, charlen, debatan una estrategia futuro. Bueno, pero eso es un cargo que hay que plantear en estos términos. Lo que no funciona en el radicalismo es la institucionalidad partidaria. La convención se reunió por última vez en Gualeguaychú hace dos años, nunca más se reunió. Los plenarios del Comité Nacional hace rato que no se reúnen. Se resuelven las cosas en la mesa chica del Comité Nacional que está constituida por excelentes correligionarios pero no son la representación formal de la Unión Cívica Radical y aparecen participaciones de Ernesto Sanz, por ejemplo, que lo hace desde su condición de amigo del presidente porque no ocupa ningún rol institucional. Eso es malo y a eso apunto cuando digo que parte de la culpa es de la Unión Cívica Radical. Bueno, digo, desde el sector que usted representa y pensando en este encuentro radical de Villa Yardino, digo, ¿qué es lo que con todo esto que analiza, con todo esto que me dice, digo, ¿qué están pensando proponer? Estamos pensando llevar un documento que explique nuestro punto de vista y encontrar el espacio para un debate político que no está previsto para Villa Yardino, en el programa oficial no está previsto. Nosotros queremos que el programa oficial incluya un lapso de discusión acerca de la situación de la Unión Cívica Radical y la relación de la Unión Cívica Radical con la misma. Aclaro desde ya que no tengo planteos rupturistas ni tengo planteos divisionistas, nada de eso. Creo que debemos seguir en Cambiemos. Por lo menos hasta que Cambiemos afecte la sesencia de la Unión Cívica Radical si alguna vez las afecta. Pero creo que en este momento sería un acto de irresponsabilidad plantear una división o una separación de Cambiemos. Por lo tanto, lo que estoy queriendo es el mejor desempeño del radicalismo posible dentro de Cambiemos. y de cara a las elecciones legislativas digo, ¿qué es lo...? Las PASO. Las PASO son un mecanismo legal. Nos hemos pasado la vida diciendo que no podía ser que los dirigentes en una mesa chica resolvieran quienes eran los candidatos. Rompimos ese esquema incorporando las PASO. Y ahora decimos que las PASO van a afectar la unidad. Es contradictorio. Si queremos que funcione la democracia tenemos que tener PASO. Para ir cerrando las dos últimas. Una, lo que guste decirle al afiliado radical al ciudadano bonaerense Gianet Casela. Al afiliado radical decirle militancia. Primero, para preservar a la Unión Cívica Radical. Segundo, para garantizar la vigencia de sus esencias programáticas y principistas. Tercero, fuerza para hacerse escuchar. Dentro del partido en primer lugar y fuera del partido en Cambiemos en segundo lugar. Y cuatro, movilizarse para hacer llegar a la sociedad las propuestas de la Unión Cívica Radical. No podemos estar nada más que en el escritorio de los funcionarios. Tenemos que estar en el oído de la gente. En cuanto a, ¿a qué le diría al vecino bonaerense? Al vecino bonaerense. La inseguridad, que es la preocupación fundamental del vecino bonaerense, especialmente en el Gran Buenos Aires, no se combate con represión exclusivamente. La represión es imprescindible para combatir el crimen organizado. Pero hay un tipo de inseguridad que viene de la pobreza, del desequilibrio social, de la exclusión. A un muchacho que no tiene trabajo, que no puede estudiar, que vive penosamente de un subsidio total, no le puedo pedir que cumpla la ley si yo lo dejo fuera del sistema económico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la lucha contra la pobreza no solamente es un imperativo moral, sino es fundamentalmente también un recurso para mejorar la seguridad. Y, por último, le pregunto algo pensando en su profesión. Digo, ustedes del día aquel que perdió aquella lesión con Cafiero, dijo, me dedico a la profesión. Y, de hecho, alguna vez uno lo ha visto entrando a los tribunales ahí de calle 13 de La Plata, y le pregunto esto, digo, justo en un momento donde hay alguna reforma del Código Procesal por enésima B de la Provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo ve la justicia? Usted que litiga diariamente, ¿cómo ve la justicia en la provincia? La veo con algunos avances en términos de mecanismo, por ejemplo, la mesa de entrada virtual, la posibilidad de acceder a los expedientes desde la computadora. Eso mejora nuestra posibilidad de trabajar, especialmente a los que integramos estudios chicos, que tenemos que movernos mucho para mantener el ritmo. La veo con graves deficiencias operativas, especialmente en el campo penal. Por eso digo, la discusión acerca de aumentar las penas o aumentar la edad o disminuir la edad de la imputación penal es una discusión absurda si tenemos el porcentaje de sentencias que tenemos. Lo fundamental consiste en que los juicios terminen con sentencias. si aumentamos las penas pero solamente el 2% de los juicios penales llegan a sentencias vamos a estar exactamente en la misma situación anterior. ¿Y esa modificación a casación cómo la ves? ¿Esa modificación? A casación. Me parece importante si se aplica, si funciona. Si es simplemente un mejoramiento cosmético no sirve para nada.